Hola, bienvenidos al blog de Sasec. Mi nombre es Guillermo y te voy a dar un pequeño tip. ¿Tienes una cámara 360 de Samsung? ¿Ya no la usas porque no se actualizó en tu celular? Pues aquí te doy una pequeña solución que encontré yo. Y es más, la estoy usando con un celular Poco F3, que no es de la marca, pues obvio, ¿no? Bueno, funciona al 100%, pero vamos a quitarle un par de puntos solamente porque el hacer la conexión es inicialmente un poco tedioso, pero después se vuelve más fácil, ¿no? Bueno, inicialmente cuando hice las pruebas, en la última aplicación, a la hora de cargar, necesita desconectarse de Wi-Fi que yo utilizaba con mi celular y se conectaba al celular, al Wi-Fi de la cámara. E ingresaba. Un poquito de dificultad. Lo bueno es que sí funcionan todas sus, su operatividad de la cámara es completa, ¿no? Todas sus opciones están activas. Cuando salí a la calle sí tuve problemas porque no la logré conectar. Entonces se me ocurrió hacerle, hacer la misma operación, pero con otro celular que alimentara inicialmente a este celular Poco F3. Y a la hora que hacía la desconexión de este y se conectaba al Wi-Fi de la cámara, automáticamente estaba activa. Entonces eso es el único inconveniente que tendrían, pero ya es un avance. A dejarla guardada o olvidada porque esta cámara es buena, vale la pena hacer el trabajo con ella. Es un dato que les doy, ¿no? La aplicación la voy a dejar en los comentarios para que la puedan descargar y puedan utilizarla. Hice unas pruebas con todas sus funciones y como ven, trabajó muy bien. Yo la estoy corriendo con Android 12 y me va bien, me ha ido muy bien. Hasta ahora no he tenido medio problema en las pruebas que hice dentro de casa y fuera en la calle, ¿no? Si te gustó este video dale like, compártelo y activa la campanita para nuevas publicaciones. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.